El show de God Save the Queen hizo las delicias del público asistente al concierto que ofrecieron en el Auditorio Parque Almanza de San Javier. La mítica banda Queen sigue tan actual como nunca, vendiendo millones de discos ininterrumpidamente desde hace más de 35 años. El show de Dios Salve a la Reina reunió todos sus grandes éxitos en una compilación perfecta de dos horas de su mejor música. Así el público pudo disfrutar del logrado sonido Queen, las destacadas actuaciones de los integrantes de la banda y la interpretación única de Pablo Padín en el rol de Freddie Mercury que hicieron de este espectáculo un evento único para los amantes de Queen. Un bebé. La mítica banda consegu스�imal. Sonido jejum. Concedió arière en unaimentación exacta. Para los amantes et días diferentes triáng 1. Isis ¡Gracias!